Nosotros venimos a reducir absolutamente el gasto político y de ninguna manera creo que pueda ser eficaz un gobierno con 1.800 funcionarios. O sea, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el norte cuando son tantos? La verdad que no se entiende. Ayer estábamos mirando uno de los ministerios y tuvimos que imprimir seis hojas para mirarlo completo. Nuestro gobierno va a tener ocho ministerios. ¿Ocho ministerios significa que posiblemente el Ministerio de la Mujer no exista más? No, el Ministerio de la Mujer no va a existir más. Va a ser una secretaría abajo del Ministerio de Justicia. Va a ser salud, educación, seguridad, hacienda, desarrollo, que va a ser un gran ministerio y la Secretaría de Gobierno. Por supuesto que si soy gobernadora, digo, y no necesitaba un chocolate, o sea, si soy gobernadora me doy cuenta que la legislatura tiene un presupuesto que no se condice con la tarea que hacen. Han sesionado una sola vez. Se acabaron los insaurraldes con nosotros, se acabaron los chocolates. Muchos funcionarios de los tres poderes del Estado que no podrían explicar de ninguna manera con el sueldo que tenemos las condiciones en las que viven. Me parece que es una obscenidad y me parece que se tiene que acabar. Que la gente dijo un basta en La Paz o iba a decir un basta más grande el 22 de octubre.